Música Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender ni convicciones tan profundas por las cuales luchar nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Música Me preguntó si había visibilidad directa de Mesotea con la oficina de interés. La política subversiva ha sido a lo largo de estos 50 años un componente, un instrumento permanente de la política de los distintos gobiernos de Estados Unidos que se ha trazado como propósito, como objetivo derrocar al gobierno revolucionario. Música Cientos de millones de personas no saben en nuestro planeta pese a la existencia de las nuevas tecnologías satelitales y de Internet que son víctimas de una crisis mundial generalizada entre otras, la de cambio climático, la económica y financiera, de los recursos hídricos y la moral generadas por la ambición, el lucro y el despilfarro del sistema capitalista. Los cubanos sí lo saben y además conocen bien que como si fuera poco resisten una guerra económica impuesta desde hace 50 años por el imperio más poderoso que haya existido en la Tierra, los Estados Unidos. En menos de tres años, cinco graves plagas y epidemias han azotado a nuestro ganado, a nuestras plantaciones y lo que es peor, a nuestra población. No podemos decir que el dolor se comparte, que el dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Se trata de un pequeño país vecino del imperio norteamericano y que escogió el desarrollo de un proyecto socialista para dejar atrás el capitalismo salvaje que agobiaba al pueblo cubano. En pocas palabras, puede afirmarse que los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos hasta el actual se resisten a aceptar la existencia de una Cuba libre, independiente, soberana y socialista. Realmente, esta es una de las denuncias, por no decir la mayor denuncia que se le ha hecho a la CIA, porque ahí no solo se pusieron todas las operaciones secretas que ellos habían hecho aquí en distintos puntos del país, sino que se denunciaron más de 90 oficiales de la CIA, oficiales tanto del centro principal como técnicos especialistas que visitaron Cuba y vinieron aquí a hacer las operaciones, a estudiar los lugares y, bueno, ver cómo se estaba desarrollando la actividad en el terreno. Y a pesar de que el gobierno cubano hizo alertas de que no estaban haciendo labor diplomática sino de espionaje, que teníamos las pruebas, ellos no lo consideraron así y realmente por eso en el año 87 se decide dar a la luz pública 27 agentes que, como se puede ver, eran de las distintas esferas de nuestra sociedad. Por ejemplo, una de las informaciones más fuertes que nosotros tuvimos a través de un caso que estaba trabajando en el Minas es que nos iban a sabotear unos tanques de amoníaco que se estaban produciendo en México y, bueno, detectamos eso y logramos ver que eso era para sabotearlo y que el daño humano que hubiera causado hubiera sido enorme. Estados Unidos, a partir de ahí, tomaron toda una serie de medidas para limpiar la cara sucia de la CIA y es ahí que vemos que ellos después empiezan a utilizar otros medios, otras fundaciones, otra cara para un poco limpiar aquello porque quedaron muy descaracterizados en aquellos momentos. Yo pienso que es una de las denuncias más demoledoras que se le ha hecho la CIA, lo que ellos, lógicamente, nunca van a dar a conocer eso ni lo van a aceptar, pero sí fue así. que es muy descargar. Cada etapa ha tenido su sello. Hoy el uso y abuso de los medios de comunicación como consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías se utiliza con el apoyo de la Unión Europea. Se lleva a cabo una batalla de opinión mundial de difamación que Cuba no puede dejar a la espontaneidad ni al capricho de la mayoría de sus medios. Viajar hasta el litoral norte de la provincia de La Habana era más que una visita placentera. Al llegar hasta El Cayuelo, a unos 50 kilómetros al este de la capital cubana, Delexi buscaba a quien le apoyaría en una nueva empresa, pero todo había comenzado mucho antes. Yo tenía un amigo en común de ahí del barrio. Él emigró para España y iba y viraba, iba y viraba. Manteníamos nuestra relación. Y bueno, un día él llega a la casa y viene para plantearme una idea de que él conocía a una persona que estaba muy interesada en ayudar a las personas aquí. Acordamos un horario, una fecha para vernos. Y bueno, nos conocimos, ¿no? Era esa persona y nos conocimos. Él tuvo un interés marcado en la seguridad de las redes, en la transmisión de información de forma cifrada, en la protección de datos, en las conexiones entre usuarios y principalmente en este tipo de servicios de conexiones a internet. Claro, estas cosas de forma ilegal. Él era evidentemente un especialista en seguridad informática y en seguridad en redes. Sabía al detalle los nombres de los algoritmos, funcionamiento de los algoritmos técnicos de protección de datos, como transmisión, como hacer una red con redundancia. Estaba centrado principalmente en lo que es la protección de pasea para evitar ante cualquier problema, quizás con las autoridades, contra un problema con la policía, que se mantuvieran esas redes funcionando, como conectar dos edificios, a través de distintas formas de conexión, cuál es la más óptima para que no sea detectable esa conexión. Pensamos varias formas de conexión, a través de láser, a través de wifi, incluso a través de una forma de conexión que la señal es muy cercana al ruido ambiental y no es detectable. Cuba, como siempre ha hecho en ocasiones anteriores, cuenta con pruebas que demuestran las actuales felonías del gobierno norteamericano en una gama de acciones, ahora con modernos soportes tecnológicos. La política subversiva ha sido a lo largo de estos 50 años un componente, un instrumento permanente de la política de los distintos gobiernos de Estados Unidos que se ha trazado como propósito, como objetivo, invariable a lo largo de 50 años, derrocar al gobierno revolucionario. El Comité de Inteligencia del Senado muestra un dispositivo para asesinatos diseñado por la División de Servicios Técnicos de la CIA. A principios de la década del 60, los estadounidenses creían héroe a James Bond, el espía de ficción inglés con su licencia 007 para matarlo. Aprendimos cosas nuevas sobre nosotros mismos durante estas investigaciones del Senado. Nuestra guerra secreta contra Cuba incluía el asesinato como arma de política exterior. El cambio fundamental lo vemos en los años 80 cuando hay un cuestionamiento abierto dentro de Estados Unidos al uso de estos métodos de guerra sucia, de operaciones encubiertas para influir sobre otros países. Específicamente con una fuerte crítica al papel de la CIA en todos estos planes subversivos y de guerra sucia contra países de todo el mundo, incluyendo Cuba. Y es a partir de ese momento en que el gobierno de Estados Unidos, para seguir utilizando estos métodos en su enfrentamiento a otras naciones, decide introducir ajustes en esa política de manera de darle visos de legalidad, de cierta legalidad y visos de legitimidad a una política que va a seguir siendo eminentemente subversiva. A partir de ese momento se adopta como decisión de este tipo de proyectos, de programas subversivos, financiarlos de manera abierta, con un financiamiento que es público del gobierno de Estados Unidos con el apoyo del Congreso, financiamiento que van a recibir instituciones del gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos o el propio Departamento de Estado, pero que también se va a canalizar a través de entidades semiprivadas, pero que tienen una gran fuente de financiamiento del gobierno de Estados Unidos, como es la Fundación Nacional para la Democracia. Que a partir de ese momento van a crear una vasta red de asociaciones que, en vínculo directo con el gobierno de Estados Unidos, se van a convertir en la punta de lanza de la labor de influencia y de la labor subversiva hacia terceros países, suplantando el papel que hasta ese momento había desarrollado o había tenido fundamentalmente la CIA como sostén principal de las operaciones encubiertas. Robert Guerra, fundador y coordinador de Privaterra, un proyecto en colaboración con Sage Charitable Foundation, que tiene como objetivo apoyar organizaciones no gubernamentales en temas de manejo de riesgos, comunicaciones e información seguras y el mejor uso de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones, según publicita en su sitio digital. Jefe actual del Plan Cibernético de Freedom House, organización de la CIA que encubre operaciones de inteligencia contra Cuba con financiamiento de la USAID. Habló como máximo experto el 19 de abril de 2010 en un evento del Instituto George W. Bush con el tema Movimiento Global de Ciberdissidentes, también manejado por la CIA. Es experto en métodos de ocultamiento, codificación o encriptación de mensajes. Vino con muchos programas, con muchas cosas. Bueno, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, tengo mi conocimiento también. Y empezamos a intercambiar sobre cosas de comunicarse a través de Internet, la forma de proteger los datos, de cifrar los datos, de conversaciones características. La encriptación es la posibilidad de que la información que es transmitida desde un emisor hasta un destinatario no sea decodificada por un tercero. O sea, todo lo que tiene que ver con encriptación tiene que ver con la posibilidad de esconder el mensaje que es enviado para que un tercero no pueda acceder a esta información. Privaterra. Aparece como una empresa canadiense. Un proyecto profesional de computadores para la preparación social. Tiene un capítulo en español. Suma a profesionales de las comunicaciones y trata de introducir tecnologías de cifrado que garanticen el secreto en las comunicaciones, violando la seguridad informática de los países en que logra penetrar. Son conocidos sus vínculos con otras organizaciones como Freedom House. Freedom House es una fachada de la CIA y del Departamento de Estado norteamericano. Creó el Center for a Free Cuba, dirigido desde sus inicios por el agente CIA Frank Calzón. Desde hace varias décadas, encubre operaciones de inteligencia contra Cuba con financiamiento de la USAID a través de la NET. Es una organización conocida por haber sostenido durante años en Centroamérica operaciones encubiertas contra el gobierno sandinista de Nicaragua y apoyado al partido Arena en El Salvador y sus escuadrones de la muerte. Actualmente participa en la dirección del Center for a Free Cuba el exjefe de la CINA, James Kaysen. ¡Suscríbete al canal! Entre las conversaciones que tuvimos, yo lo llevé a la azotea de mi casa. La azotea de mi casa tiene una vista espectacular. Se observa toda La Habana, prácticamente un poco de la bahía es lo que no se ve. Me preguntó si había visibilidad directa de la mesotea con la oficina de interés. No, de mesotea no hay visibilidad directa con la oficina de interés. Me preguntó si se pudiera conectar en un sistema de antena, como las que trajo después, qué posibilidad de detección habría de esos tipos de sistemas. Hay un tratado internacional que han firmado 189 naciones que se llama la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el órgano especializado del sistema de Naciones Unidas vinculado al tema de las telecomunicaciones. Este es un tratado muy importante que todos los países están obligados a velar y que lo primero que dice en su preámbulo es reconociendo en toda su plenitud el derecho soberano de los estados de reglamentar sus telecomunicaciones y por así. Con eso quiero decir que toda nación, todo estado está en el derecho soberano de reglamentar sus telecomunicaciones como entienda pertinente. Las llamadas modernas tecnologías, medios de comunicaciones creados en los países más desarrollados, encabezados por Estados Unidos, han sido convertidas en un gran mercado. Utilizan esta posibilidad global y real con sus intereses políticos y fines desestabilizadores. Para lograrlo se necesitan determinadas condiciones del desarrollo humano. No se trata del mecanismo tecnológico en sí que puede ser beneficioso, sino de su uso y abuso con determinado o marcado fin. En Cuba y también en otros países, es de público conocimiento que Estados Unidos usó primero la radio y luego la televisión. Ahora se trata de Internet y de antenas satelitales para introducir ideas encaminadas a restaurar un orden que los cubanos dejaron atrás. El socio te entregará la cosa en la playa en Baracoa o Guantánamo. Las antenas son tablas de surf originales. El HUD es como un router normal chiquitico y los brazos más NB. Van aparte, eso cabe en una mochilita. Te llamas Alejandro. La Internet va como un cañón. Podrás usar Skype y Azure Video Majos. La semana que viene estaremos hablando gratis. Eso tenemos que negociarlo con karma porque pueden surgir varias ideas y modelos. Yo tengo maqueteado el Packer Tracer. Quizás se puede usar por Mench de un lado a otro. En fin, hay que ver cómo se hace y cómo llevo las antenas tubulares Wi-Fi. Pero en principio va, creo que como mucho, 10 o 15 usuarios. Un router Wi-Fi a una tubular que es la que se conectarán los uses. Lo tengo todo calculado para que no se caiga. Todo va a salir bien. La dirección es Villa Maguana, Baracoa. Carretera de Moa, kilómetro 20, Baracoa, Guantánamo. El socio se llama Barry Fink. Inicialmente me dice que debiera ir a buscarlas a un baracoa. A un lugar, kilómetro de la carretera, el lugar exacto en Guantánamo. Pero después, al parecer ya hubo un cambio de plan. Para el punto que realmente se efectuó la entrega de esos dispositivos. La entrega ya fue fijada en el cajuelo. Lo debiera ir vestido de una forma, con un pulver blanco. O una contraseña. La pregunta que me iba a decirle, ¿cómo está el surf en el surf de Francia? La persona se llamaba Barry, extranjero. Una persona de habla inglesa. Tenía un estudio fílmico. Y bueno, estaba haciendo un favor. Junto con sus dispositivos fílmicos, ¿no? Junto con sus propios equipos. Traer camuflados. Es un equipo. Yo me llamaba Alejandro. En la etapa de Bush, etapa muy reciente, entre los años 2001-2008, el gobierno de los Estados Unidos destinó más de 116 millones de dólares para los programas subversivos en nuestro país. ¡Suscríbete al canal! Esta es la antena de recesión de los equipos que ellos trajeron. Aparentemente es una tabla de surf, lo cual coincidía, por supuesto, con el evento de surf que se estaba realizando en ese momento. Los demás elementos de la antena, porque evidentemente esto no funciona solo, vinieron camuflados como parte del equipo de producción, de filmación de ese evento de surf. O sea, se observa un doble enmascaramiento en lo que se está haciendo aquí, para burlar los controles aduanales, ¿no? Y poder traerle una cantidad grande de dispositivos de una sola vez. Primera parte, un evento de surfing, que da la casualidad, casualiante de comillas, ¿no? De que la tabla de surf tiene una forma similar a esta. Como se observa aquí, incluso a la tabla se le hace un degradado, ¿no? Para aparentar un volumen y los hoyos que deben estar, como por aquí, están tapados con esta calcomanía. Los raspamos. Los tornillos irían aquí, en su ocasión. Los tornillos irían aquí, en su ocasión. Como es el brazo, ¿no? Componentes así separados, que no son más que tubos y cosas que como parte del mismo, un plan, ¿no? Con esta antena y este móvil, permite la conexión de, a través de, directamente, ¿no? A través de un satélite, un enlace satelital, para la transmisión de datos. Específicamente, en este caso, los datos se utilizan para navegar en Internet. Esta antena se diferencia de las antenas comunes de televisión, en que hay un receptor, que es receptor y transmisor. Y al mismo tiempo, está enterada con un enrutador, que permite enrutarse, directamente, con el enlace satelital. Actualmente, las nuevas tecnologías de la información brindan servicios muy útiles que Cuba utiliza en función de su desarrollo socioeconómico. Las nuevas tecnologías de las infocomunicaciones requieren de supervisión y control. Informes de especialistas confirman que pueden ser empleadas en planes terroristas, de conspiración, e incluso propiciar la fuga de información de seguridad nacional. Los planes contra Cuba, así lo demuestran. En el campo de las nuevas tecnologías, Cuba ha invertido en la formación de recursos humanos, en centros de excelencia como la Universidad de Ciencias Informáticas, un moderno complejo junto a las facultades ya existentes dedicadas a la ingeniería, cibernética, matemática, pedagogía y tecnologías de la salud. Se forman especialistas en más de 10 profesiones de alto nivel para la aplicación de las ciencias de la información. El país se adentra paulatinamente en el campo de la nanotecnología por sus aplicaciones potenciales. Además, las escuelas primarias también cuentan con el estudio de la computación. Hemos visto que bajo la actual administración, bajo la administración del presidente Barack Obama, se mantiene el financiamiento para las acciones de subversión contra Cuba. En los años 2009 y 2010, el gobierno de Estados Unidos ha aprobado 20 millones de dólares en cada uno de ellos, para un total de 40 millones de dólares en este momento, para ese programa de la transición en Cuba, para el programa de subversión contra nuestro país. Vemos que ha habido una gran prioridad dirigir una buena parte de ese financiamiento para fomentar, introducir el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero no en función del desarrollo de Cuba, del desarrollo económico, del desarrollo social de Cuba, sino para que sean usados en función de labores de desestabilización dentro de nuestro país. En el caso de la política subversiva contra Cuba, vemos que grandes empresas contratistas son las que están en este momento recibiendo una buena parte del financiamiento destinado para estos programas y son las que están manejando el uso y el control de esos fondos subversivos contra Cuba. Hay dos a cuyos nombres hemos tenido acceso en época reciente, que son grandes empresas contratistas de este tipo. Una se llama Creative Associates. Un elemento interesante sobre esta empresa es que desde fines del año 2008 está trabajando muy vinculada a los programas subversivos contra Cuba, bajo la égida de esta empresa, una figura como es el señor Caleb McCurry, que en época de Bush fue nombrado como coordinador para la transición en Cuba. La sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, la SINA, ha tenido un papel muy importante a lo largo de su historia en la ejecución de la política y de los programas subversivos contra Cuba. Funcionarios diplomáticos de la SINA tienen un papel fundamental en la labor de monitoreo a sus acciones, en la labor de instigación directa, de entrenamiento directo, de información directa a los miembros de esos grupúsculos contrarrevolucionarios, en la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, muchas veces utilizando los medios puestos al servicio de la labor de esa misión diplomática, como es la valija, para introducir en nuestro país, por esa vía, toda una serie de equipamientos que luego se da como abastecimiento para sustentar y apoyar la labor de los grupúsculos contrarrevolucionarios en nuestro país. Regresamos y se nota que faltan algunos equipos, ¿no? Comunico con el marco en España, ¿no? Me dijo en el bot de izquierdo, del puente Mendares, hay un matorral y te van a dejar un bolso negro los componentes que faltan. Revisé el lugar, no había nada en el suelo. Al día siguiente vino en un vuelo de directo a Estados Unidos esos componentes que faltaban. Los trajo una muchacha joven, hizo un nombre Margarita, llegó a la casa, los trajo, nos presentamos y eso fue todo. D'Alexi es una pieza en la calculada estrategia de los enemigos de la Revolución Cubana, una estrategia que además se viene articulando desde hace varios años y que persigue el propósito de conformar en Cuba redes informáticas ilegales con capacidad para la transmisión y recepción de datos de manera codificada a través de conexiones inalámbricas y satelitales. Estas actividades que se intentan presentar como la manera de facilitar el libre flujo de información hacia y desde Cuba y la prestación de estos servicios ilícitos de conexión a Internet, lo que pretenden realmente es encubrir la actividad de espionaje y subversión que desarrollan contra Cuba las agencias de inteligencia y sus centros de investigación, los que además tergiversan la información a través de la manipulación mediática. Paralelamente, las leyes que sostienen el bloqueo contra Cuba impiden a los usuarios de la web en la isla y a nuestras instituciones también acceder a los productos y servicios informáticos que son de gran utilidad para el desarrollo de la nación. Esas personas, o sea, ellos son como la sombra de una intención, hay un cuerpo detrás de eso. Si me estás mandando, vienes con esa intención, no creo que sea una intención de ayudarme a mí, que es la justificación que viene. Yo vengo a ayudarte a que tú puedas conectarte, a que tú puedas colaborar con otros. Ellos están aprovechando una situación de nuestro país, no para ayudar, es lo que te decía. Si tu intención es ayudar, ve directo a la autoridad correspondiente, quita el bloqueo, colabora de una forma directa, pero no mandando, como se dice, la sombra, ¿no? Desde el primer momento, yo me percato que ellos lo que tratan es utilizarme. Yo no me iba a prestar nunca para una actividad de ese tipo. A partir de entonces me convertí en Alejandro para ellos y en Raúl para la seguridad de mi país. Una vez creada la infraestructura tecnológica para asegurar el desarrollo de la actividad enemiga contra Cuba, nuestros adversarios proyectan multiplicar su capacidad de subversión. Subestiman la inteligencia y la firmeza del pueblo cubano. Estudiar los lugares y, bueno, ver todo lo que se estaba desarrollando la actividad en el terreno. Y a pesar de que el gobierno cubano hizo alertas de que no estaban haciendo labor diplomática, sino de espionaje, que teníamos las pruebas, ellos no lo consideraron así. Y realmente por eso en el año 87 se decide dar a la luz pública 27 agentes que, como se puede ver, eran de las distintas esferas de nuestra sociedad. Por ejemplo, una de las informaciones más fuertes que nosotros tuvimos a través de un caso que estaba trabajando en el Minas es que nos iban a sabotear unos tanques de amoníaco que se estaban produciendo en México. Y, bueno, detectamos eso y logramos ver que eso era para sabotearlo. El daño humano que hubiera causado hubiera sido enorme. Estados Unidos, a partir de ahí, tomaron toda una serie de medidas para limpiar la cara sucia de la CIA. Y es ahí que vemos que ellos después empiezan a utilizar otros medios, otras fundaciones, otra cara para un poco limpiar aquello porque quedaron muy descaracterizados en aquellos momentos. Yo pienso que es una de las denuncias más demoledoras que se le ha hecho. Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Me preguntó si había visibilidad directa de Mesotea con la oficina de interés. La política subversiva ha sido, a lo largo de estos 50 años, un componente, un instrumento permanente de la política de los distintos gobiernos de Estados Unidos que se ha trazado como propósito, como objetivo, derrocar al gobierno revolucionario. Cientos de millones de personas no saben en nuestro planeta, pese a la existencia de las nuevas tecnologías, satelitales y de Internet, que son víctimas de una crisis mundial generalizada, entre otras, la de cambio climático, la económica y financiera, de los recursos hídricos y la moral, generadas por la ambición, el lucro y el despilfarro del sistema capitalista. Los cubanos sí lo saben y además conocen bien que, como si fuera poco, resisten una guerra económica impuesta desde hace 50 años por el imperio más poderoso que haya existido en la Tierra, los Estados Unidos. Se trata de un pequeño país, vecino del imperio norteamericano, y que escogió el desarrollo de un proyecto socialista para dejar atrás el capitalismo salvaje que agobiaba al pueblo cubano. En pocas palabras, puede afirmarse que los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos hasta el actual se resisten a aceptar la existencia de una Cuba libre, independiente, soberana y socialista. Realmente, esta es una de las denuncias, por no decir la mayor denuncia que se le ha hecho a la CIA, porque ahí no solo se pusieron todas las operaciones secretas que ellos habían hecho aquí, en distintos puntos del país, sino que se denunciaron más de 90 oficiales de la CIA, oficiales tanto del centro principal como técnicos especialistas que visitaron Cuba y vinieron aquí a hacer las operaciones. en menos de tres años, cinco graves plagas y epidemias han azotado a nuestro ganado, a nuestras plantaciones, y lo que es peor, a nuestra población. No podemos decir que el dolor se comparte, que el dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, ¡la injusticia tiembla!